yo muevo uno de los motores y me mueve el otro a qué distancia a la distancia que llegue la energía del cable cualquier cantidad de distancia hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a hablar de los hertz y también de la posibilidad que hay con esta máquina que ustedes están viendo vamos a mover el otro motor de over board en el caso que tuve una una conferencia con un suscriptor le expliqué que un generador podía mover un motor o el motor a su vez mover a un generador y me pregunto a qué distancia a cualquier distancia ya saben si quieren algún comentario que hagamos una interacción con algún suscriptor nos manda un mail y después tenemos un video chat que después la podemos pasar a al canal como hicimos en el caso anterior es una nueva forma que tenemos de inter conectarnos con los suscriptores bueno sigamos con él con el tema este es un motor de rueda de una bicicleta si yo lo muevo va a producir energía eléctrica vamos a hablar de los hertz pero voy a explicarle desde acá cómo empieza el tema esto es un motor de rueda de bicicleta y tiene tres fases es trifásico voy a poner un poquito en dos extremos de una sola fase y vamos a ver lo que va a pasar me produce de electricidad quiere decir que es un generador es motor y generador y la frecuencia que es lo que vamos a hablar los hertz depende de la cantidad de imanes que tenga y de las revoluciones que yo impulsa acá el motor puede tener distintas frecuencias distintas revoluciones va a variar la frecuencia en base a la cantidad de polos o sea la cantidad de imanes que tiene a las mismas revoluciones va a aumentar la frecuencia depende la cantidad de imanes que tenga bueno ya vieron cómo genera una de las cosas que más nos importa es que lo que es los hertz en este caso siempre hago este sistema yo de de onda un una onda completa es cuando empieza en cero se hace positivo se hace luego negativo una onda alternada en este punto de este punto hasta este punto sería la longitud de onda la amplitud es de cero al máximo y como es alternada tiene una amplitud también negativa de menos 220 en este caso yo lo que quería explicar es lo siguiente porque hablamos de 220 volt 50 hertz para qué sirve esa es la abreviatura yo quiero explicar este tema que lo que son los hertz y para qué sirven los hertz y en este caso el motor de bicicleta que yo tengo acá tiene mucha utilidad porque vamos a tratar de entender la importancia que tienen estos hertz en el 1857 nace un científico que hizo muchas experiencias en las longitudes de onda se llama henry her y muere en el 1894 por ese motivo la unidad de frecuencia se determina como la palabra her fue en honor a ese científico cada ciclo de positivo a negativo tiene un tiempo determinado una una amplitud que está en este caso vamos a hablar de la frecuencia de 220 volt que es 50 hertz quiere decir que durante el periodo de un segundo hay 50 variaciones de positivo a negativo durante un periodo de un segundo quiere decir que esos son 50 hertz esto es la variación que hay en un segundo cuántas longitudes de onda o ciclo periodo entran en un segundo en este caso son 50 se llama 50 hertz en honor al científico de muy experimentador sobre las ondas electromagnéticas y se le puso el nombre el mismo nombre del científico a la unidad de frecuencia porque hago toda esta hincapié porque yo voy a determinar con este motor que lo vamos a volver a hacer andar porque les entusiasma mucho ver cómo genera es un motor y un generador motor de bicicleta como le mostré al principio mire es bastante potente tiene 54 imanes entonces con una pequeña variación o un pequeño movimiento de mi mano produce una frecuencia bastante alta y alcanza a prender el foco en el vídeo anterior hablamos con un suscriptor y le estuvimos comentando que podían hacer mover un motor con otro motor y esa es la experiencia que voy a hacer ahora bueno ahora vamos a la experiencia voy a poner este motor para que sea movido por el otro motor que es lo que yo le explicaba al suscriptor del vídeo que tuvimos la videoconferencia en mi amigo español que estaba haciendo un aerogenerador yo le dije que podía con el mismo aerogenerador mover otro exactamente igual y transmitir el movimiento mecánico a distancia a qué distancia a la distancia que quiera mientras la atención llegue en este caso yo lo voy a hacer la experiencia con dos motores uno de bicicleta y otro de overboard que es lo que me interesa que ustedes vean para que quedemos este es un motor de overboard estoy apretando lo para que no tenga movimiento perfecto bueno esto es lo que más me interesa acá tengo tres cables tres conexiones y en el overboard también tengo tres porque son dos motores trifásicos uno va a mover al otro pero dos motores trifásicos bueno estos cables chiquitos no los vamos a tener en cuenta como esta ficha que está acá porque es la de los sensores cuando trabaja como motor en este caso lo voy a impulsar yo con la mano voy a hacer que éste genere y me haga mover el otro motor pongo un cable ahí el otro cable acá los tres cables y fíjense en ahora lo que va a pasar qué es lo poco lo que habíamos hablado con el extra persona mil yo muevo uno de los motores y me mueve el otro a qué distancia a la distancia que llegue la la energía del cable cualquier cantidad de distancia ahora esto usted lo ven así mire voy a girar para el otro lado es perfecto el giro para el otro lado para este lado ahora no da las mismas revoluciones porque porque este tiene menos cantidad de polos que esto por eso yo habla de la frecuencia cuando éste da media vuelta éste a lo mejor da dos vueltas yo no la saque la cuenta pero como tiene menos polos a la misma cantidad de frecuencia gira más rápido quiere decir que la frecuencia tiene que ver con la velocidad de giro que va a tener el motor que reciba y qué pasa cuando hablamos de frecuencia en la línea que son 220 con 50 g o 110 con 60 g es porque el generador el generador son generadores muy grandes los que están en la usina y se mueven a pocas revoluciones la frecuencia que generan están en el orden de los 50 g no en el orden exactamente 50 g y eso hace que todos los motores que estén conectados en su línea tengan una velocidad determinada y fija por eso es tan importante la frecuencia tiene que ser estable y de 50 g en el caso de los motores después si tenemos que hablar de transformadores también tiene su importancia ahora voy a mostrar otra cosa voy a usted ve que el cuando yo bajo la mano este motor gira en este sentido mire ahora yo voy a invertir un cable por otro el verde por el amarillo fíjese en lo que sucede voy a bajar la mano y el motor gira para el otro lado si usted ve la flecha que yo hice el motor gira para atrás porque cambié la una de las fases es perfecto y si yo muevo este hago mover el otro exactamente lo mismo lo que pasa que este es más chico y tengo que moverlo con mayor velocidad no sé si voy a lograr con la mano vamos a hacer la prueba pero no lo va a hagamos no es exacto el movimiento pero lo hace es como un reductor mucho más lento quiere decir que es reversible de este lado me cuesta menos porque tiene más cantidad de polos y de este lado tengo que girar a mayor velocidad y el de atrás gira a menor velocidad esto me cuesta un poco mostrarlo si los dos motores fueran iguales exactamente hago así este giraría a la misma velocidad bueno amigos que quiero decir con todo esto la frecuencia es muy importante yo quería mostrar que la frecuencia es fundamental para que los motores tengan su revolución constante por ejemplo los motores de 1500 vueltas a 50 hertz son de cuatro polos si quieren de 3000 vueltas son de dos polos los doctores que inventó nicola tesla son motores de inducción sin escobilla no son de corriente continua son de corriente alterna funcionan con la frecuencia que viene de la red y como hacen para variar las revoluciones que varían los números de polos por eso son fijos los motores ahora hay inversores y que ya vamos a hablar más adelante donde uno puede variar o variadores de frecuencia donde podemos variar la frecuencia justamente para eso para lograr gobernar las revoluciones de los motores esto es un proceso reversible ya les dije que los motores pueden ser generadores o inversa un generador puede ser un motor hay veces que se adaptan a mejores condiciones pero básicamente se llaman máquinas eléctricas por eso no existen el nombre en en la estudio de la electromecánica se habla de máquinas eléctricas porque porque si hablamos de motor cuando tracciona y de generador cuando genera eso es todo por hoy del enlace si le ha gustado y nos vemos en la próxima